Y no hay Dios que pueda Como las que haces un Y no hay Dios que pueda Como las que haces un No hay Dios como nuestro Dios Él es el único Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer la sol Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer la sol Como las que haces tú Y hay poder, poder Sin igual poder Es Jesús que murió Hay poder, poder Sin igual poder Es Jesús que murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él Y no hay Dios Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él Se encuentra en Él Y la verdad Y la verdad De Jehová De Jehová Es para siempre Aleluya Conozco Conozco al hombre de poder Conozco al hombre de poder Al hombre de poder, al hombre de poder Es fuerte más que el viento Su dolor Él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su dolor En él puedo yo confiar Se alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído Y cantarán en los caminos de Copa Se alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque el Jehová atiende al humilde Más vida de lejos al antiguo Porque la gloria Es grande Es grande No hay nadie Tiene al humilde Más vida De lejos al antiguo en los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová, que la gloria de Jehová, que la gloria de Jehová. Los que perican ya no existirán Querido amigo, esto te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Intentar parte en la resurrección Querido amigo, esto te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere En tu alma, no hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón Cada vez se están cumpliendo Se están cumpliendo como escribe Querido amigo, esto te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere En tu alma, tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Que espera el pecador, mi Señor Que venga a tus pies con amor Que velarle hoy de su gran voz En la luz, en la luz, en la luz Y en la luz, señor, y en la luz Yo tengo la gloria, donde está mi Jesús, mi Rey Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como las que haces tú Y no hay Dios tan grande como las que haces tú La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando, alegre cuando escuchas la palabra del Señor Alegre cuando, alegre cuando, alegre cuando escuchas la palabra del Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Queremos más poder Aumentame la fe Aumentame la fe Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder Señor Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí Aquí está el pueblo de Dios, derrama tu poder Aquí está el pueblo, y alaba con tu poder Y el poder de Dios, y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios, y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios, y el poder de Dios aquí Y vamos alabar al rey Y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey. Toda rodilla se logrará, toda rodilla y toda lengua, que Jesucristo es el Señor, y también, que Jesucristo es el Señor, y también, que Jesucristo es el Señor, y también, que Jesucristo es el Señor, Salvador, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor, envía tu poder, envía tu poder Señor, el Cristo que se adora aquí, Jesucristo, aunque no lo vemos, el Cristo que se adora aquí, Jesucristo en vivo, el Cristo que se adora aquí, Jesucristo en vivo, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, Yo vine a buscar, vine a buscar, Y fuego, fuego en el altar, fuego, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar ¿Qué esto significa? ¿Qué esto significa? En mi cor, en mi cor, en mi cor, en mi cor, en mi cor Y se derramó, y se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Se muere, se muere, se muere con poder Y fuego me da en costes Y fuego me da en costes De la cabeza a los pies Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder De la turba se levantó 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 Se levantó, se levantó De la turba se levantó Se levantó, se levantó De la turba se levantó Se levantó, se levantó De la turba se levantó Se levantó, se levantó De la turba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De la turba Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder De la turba se levantó Se levantó, se levantó De la turba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó De la turba se levantó Se añegó, se añegó Se añegó el poder de Dios Se añego, se añego, se añego el poder de Dios Los hechos no tienen poder, los hechos no tienen poder Van a salar tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Y solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale, solo dale la libertad Solo dale, solo dale la libertad Hermanos vamos a pedir Hermanos vamos a pedir Que en la noche parezca el día Que el espíritu yo se mueva Que en la noche parezca el día Que el espíritu yo se mueva Que el espíritu yo se mueva Espíritu no palco bien Comienza a soplar ahora Comienza a soplar ahora Ahora, ahora Comienza a soplar ahora Ahora, ahora Comienza a soplar ahora Sopla y yo va, sopla y yo va Y danza, danza para y yo va Y danza, danza, danza para y yo va Y se derramó, y se derramó Se derramó el poder de Dios Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó, se levantó De la tumba se levantó De la tumba se levantó, se levantó De la tumba se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale, solo dale la libertad Solo dale la libertad Jehová se merece Jehová se merece Solo para él Solo para él Solo para él Y danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Solo para él 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 El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero le sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos No lo vemos No lo vemos Pero le sentimos No lo vemos Pero le sentimos Y se derramó Y se derramó Se derramó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema y quema Y quema, y quema, y quema, y quema Y quema, y quema, y quema Solo dale la libertad Solo dale Solo dale El fuego me de encosques El fuego me de encosques El AKB, sal los pies 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 Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Lléname 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 Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Lléname 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 Yo siento un fuego El Espíritu Santo Yo siento el fuego El Espíritu Santo Yo siento el fuego El Espíritu Santo Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu Dios Si siento un fuego que me está quemando Si siento un fuego que me está quemando Sean en tu fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Si siento un fuego que me está quemando Lléname Y a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su pueblo Adónale Su presencia está aquí mi hermano Su presencia está en este lugar Su presencia, su gloria está aquí Su gloria está aquí en este lugar Levanta tus manos Vamos a adorarle Su gloria está aquí Vamos a darle libertad al Espíritu Santo Vamos a darle libertad al Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo te adoramos Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres digno Vamos, díselo Tú eres digno Vamos, díselo Tú eres digno Vamos, díselo Vamos, díselo Adórale Adórale, adórale Deja que el Espíritu Santo Toque tu vida Solo abre tu corazón Deja que el Santo Espíritu de Dios te toque en esa noche Espíritu Santo te adoramos Que adoramos, que adoramos, que adoramos por Él Que adoramos, que adoramos Que adoramos Espíritu Santo Vamos, díselo Quiero confesarte Que sin ti Quiero decirte Que sin ti Podría vivir Es más, Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Quiero confesarte Quiero decirte Que sin ti No podría vivir Y si lo mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi vida es vida Sin ti Mi alma desfallece Mi vida es vida Sin ti Mi alma desfallece No hay que ver Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie Solamente en tu Señor Lo elegiste Señor Para adorarte Vamos, iglesia Díselo Me elegiste Me elegiste Tú me amaste Con buenas Con buenas Con buenas Y me amaste Señor Señor Aquí yo estoy Señor ¿Por qué me amaste Santo? ¿Por qué me amaste Si yo no lo merezco Me amaste Cuando más necesitaba ¿Por qué me amaste Santo? Si yo no lo merezco Me amaste Me amaste Cuando más necesitaba Camina conmigo Espíritu Santo Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Más de ti Menos de mi Necesito Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Menos de mi Vamos Te necesito Camina conmigo Espíritu Si Señor Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Más de ti Necesito Si Señor Camina conmigo Espíritu Santo Camina conmigo Camina conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Para poder adorarte Adórale Espíritu Espíritu Santo 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 Vamos, díselo, muévete en mí, muévete en mí, Espíritu Santo, toca mi mente, toca mi mente, lléname, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, boca mi mente, boca mi mente, a mi vida, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, en este lugar está aquí, el Espíritu de Dios se muere, en este lugar está aquí, 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 Dios Espíritu, vamos, díselo, muévete en mí, muévete en mí, Eleva tu voz, toca mi mente y mi corazón Vamos silencio, abra sus labios, díganle, muévete en mí Vamos, adore a tu Dios, vamos, adore a tu Dios, adore a tu Dios, abre sus labios Muévete en mí, muévete en mí Vamos, díganle, muévete en mí, Espíritu Santo Era mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Vamos, díganle, muévete en mí, Espíritu Santo Muévete en mí, muévete en mí, Espíritu de Dios Díganle, ayúdame, Espíritu de Dios, aleluya Vamos iglesia, abre sus labios, adore a tu Dios Adore a tu Dios, para esto has venido en esta noche, para adorar al Rey de la Gloria Para adorar al Dios Todopoderoso, abre sus labios, dale a tu mejor alabanza Dale a tu mejor adoración